Enlace de noticias fin de semana quiso recordar con periodistas de la región y particularmente de Barranca Bermeja cómo fue el cubrimiento hecho en la emergencia del Pozo Lizama 158 ocurrido en marzo del año pasado. Se fue al lugar de los hechos pues para identificar y ver con los propios ojos y sentir todo el desastre que se había causado. Adicionalmente se tomaron todas las entrevistas con las personas afectadas, con las personas de la comunidad y de la misma manera con todos los entes que estaban al tanto de la emergencia, principalmente Ecopetrol. Y estuvimos bien temprano, nos apoyamos con personas del medioambientalistas que nos ayudaron también en el cubrimiento como también con los vecinos, los lugareños que también nos dieron unas perspectivas en nuestras opiniones acerca de lo que estaba ocurriendo allí. En ese momento se podía observar en lo que es el caño Lizama, el crudo bajando en cantidad, muchas especies muertas y pues ya de ahí vino todo lo que fue este amplio cubrimiento que hicimos desde el canal RCN incluido cuando llegó el helicóptero del patrullero del aire, tuve la oportunidad junto con Carlos Raigoso de sobrevolar el área. Un año después de la ebullición de este volcán de aceite negro, esto piensan los periodistas consultados sobre lo que fue esa experiencia. Y pues hoy el panorama es diferente, pienso yo que la misma naturaleza se va encargando de tapar ese daño que fue causa de errores cometidos por el hombre y pienso yo que la responsabilidad de Ecopetrol pues ha estado augusta de acuerdo a las necesidades y pues han cumplido en lo que han dicho que iban a hacer. Es muy difícil que se recupere todo un entorno impactado por hidrocarburos, pero dice Ecopetrol que está trabajando en eso, la verdad todavía no se ven los resultados, esperemos a ver qué va a pasar. Un año después todavía no hay claridad realmente sobre qué fue lo que sucedió, no hay claridad sobre la información de los pozos que están en las mismas condiciones por las que se afectó este y pues todavía yo creo que la comunidad está a la expectativa de una respuesta por parte de la empresa respecto a lo que sucedió y también una compensación ambiental. Para los entendidos estos son los riesgos de una industria que como la petrolera representa los mayores ingresos a la economía nacional pero que genera reclamos ciudadanos como los conocidos en la Lizama. Gracias por ver el video.